Bueno, es un invernáculo para el cultivo de plantas digamos en un pequeño cautiverio, un recinto cerrado donde se le genera el ambiente que la planta necesita para desarrollarse y eso permite monitorear la cantidad de dióxido de carbono que la planta necesita, la humedad es decir, es un programa que incluye todas las exigencias que la planta tiene uno lo puede ver cómo va desarrollándose la planta y las exigencias que la planta tiene ¿Y cómo fue el proceso de construcción de este objeto? Bueno, fue muy lindo porque fuimos un grupo de gente que estuvo trabajando esto está orientado a las plantas, así que bueno, fuimos un grupo donde bueno mi tarea específica fue la parte electrónica, Maxi y los otros chicos en la parte de informática y bueno, y las compañeras en la parte del cultivo de plantas que la mujer siempre tiene afinidad para eso, para eso, perdón así que lo hicieron muy bien Empezamos a trabajar en el proyecto viendo, yo estoy estudiando computación eso me ayudó a buscar por internet y ahí empezamos a buscar referente a cómo se hacía la germinación entonces encontramos la germinación justamente de la albahaca, que nos interesó entonces cuando el profe nos dijo del proyecto, entonces nosotros hicimos la germinación yo la germinación la hice en una fuentecita, que es un tupper con servilletas húmedas ahí pusimos la semilla, germinó y después las trasplantamos a unos rollitos que hicimos de cartón de papel higiénico que es justamente poniendo la plantita ahí, después eso va directamente a la tierra entonces no dañamos la plantita cuando la vamos a poner en la tierra entonces hicimos el proyecto ese, que está buenísimo con toda la tecnología que hay hoy en día y bueno, eso es lo que más hicimos y bueno, acá le presentamos el proyecto EVA